Vamos a hablar acerca de un tema que está Muchos medios se han hecho eco y es en torno a Víctor Pinales Y una supuesta hija que tiene que forma parte del espectáculo que tenía Porque lamentablemente no está en vida Nosotros no somos quienes para juzgar ni para señalar Tomando en cuenta que cada uno tenemos situaciones y que no somos perfectos Yo puedo venir aquí pintarme como un ángel, como un santo Y tengo bastante cola que me pisen Y sobre todo cuando se habla de sentimientos, cuando se habla de situaciones de familia Que ni usted ni yo manejamos Que no se ve bien en caso de haber sido así Sí, podríamos decir desde el punto de vista humano Coño, qué difícil, qué fuerte Pero hay que ver el génesis de esto Yo no soy quien para juzgar a esta persona En el caso de Gabriela que he visto una ola De críticas en contra de ella como jueces de la doble moral Yo estoy hablando la opinión de Luigny Lo que yo pienso Mucha gente no, si hubiera sido yo Yo voy y le doy el último adiós Bueno, quizás tú tienes otro pensamiento Tú no has pasado por lo que ella ha pasado Tú no has vivido lo que parece, ella vivió O tú no tienes en tu corazón lo que ella tiene Entonces, no podemos de una manera deliberada Juzgar y ahora meterle una presión social a esa muchacha Como lo están haciendo A nivel de redes, entré ayer al Instagram de ella Y vi una foto de hace cinco días Con más de 900 comentarios Negativos todos Que yo no sé Si Gabriela tendrá La mentalidad de sobrepasar Toda esta presión social Porque sabemos que no es fácil Lamentablemente hay una persona Que pierde la vida En mi caso, Luigny Si se ha dado como se dio Yo lo digo públicamente No lo veo bien Pero no soy quien para juzgarla Yo no puedo venir con un dedo señalador Que usted es fulana No Que Dios le dé paz a ella Y a la familia de él En este momento Sobre todo que no podemos sacar conclusiones Ni juzgarla Porque lamentablemente Nosotros no sabemos Que vivió esa muchacha con él Con su supuesto padre Yo fui a la funeraria ayer Y hablé con la madre de Víctor Una señora muy afable Hasta una sonrisa me dio Ella me dijo Ay, yo me río mucho contigo Fue una señora muy Como muy lúcida Y ella en declaraciones a Gilbert Le dijo que ella perdonaba a Gabriela Que ella perdonaba a Gabriela Que no le dolía Que ella no asistiera a la clínica Y yo creo que todo aquel que quiera a Víctor Todo aquel que hay alrededor de él Debe entender que a Víctor No le gustaría que maltraten a su hija Como la están maltratando Gabriela Melo es una muchacha excepcional Tengo muchos años conociéndola En el teatro, en la televisión Es una niña que de verdad Tiene un comportamiento excepcional Y no se merece Lo que está sucediendo Y como tú dices Luini, yo no la culpo No la juzgo Que debió ir para sanar ella Que debió haberlo hecho Pero bueno Ese es nuestro pensamiento Pero hay que apoyar el de ella Ahora, yo si digo una cosa Gabriela cometió un error Y lo voy a decir Aunque me tilden de lo que sea Esas declaraciones de Gabriela En el programa de Manolo Fueron desaceltadas O no se hablaba O se hablaba con lo Con todas las de la ley Diciendo Sí, yo soy hija biológica De Víctor Pinales Pero yo nunca tuve Acercamiento con él Y quisiera que respeten Mi decisión Es cuanto Ahora, la manera como ella habló Que se notó que estaba muy nerviosa Cuando la vi Ah, perdona Yo estaba viendo otra cámara Que mala mía Bueno, cuando la vi a ella Estaba nerviosa Se ve que Manolo Le preguntó a ella Y ella no lo estaba esperando Se le notaba que estaban Temblando sus manos Y todo lo que dijo En vez de aclarar Oscureció Y creo que eso es lo que Ha provocado Esa hondanada de críticas Y de maltrato en comentarios Yo creo que no oscureció Yo creo que para el que es Inteligente Entendió Lo que ella quiso decir Yo sé muy bien Quién es mi familia Y ella no lo tenía Como su familia Este tema es como complicado Porque Hay que ver Que esa muchacha vivió Claro Si hablamos de mi posición Quizá yo no hubiese Actuado de esa manera Y lo digo porque yo Mi padre biológico No me crié con él Él falleció yo muy joven La familia de él Nunca me buscó Y después Ya que uno estaba Derechito y con todo La familia quiso venir a buscar Y venir a agradecerle A mi mamá Y muchísimas cosas Y yo Me acerqué a ella Y me acerco a ella Y no tengo problema Pero no hay un sentimiento Y tú no sabes Lo difícil y lo incómodo Que tú sentaste Se reíle a los tíos Cuando tú no tienes Sentimiento por esa persona Entonces no la juzguemos Nadie sabe lo que esa niña Ha pasado Mira en mi caso Yo he visto este bombardeo Increíble Para ella Para Gabriela Y lo que me da Que no tiene Que no tiene ni vela En este entierro Me estremecían Y la que vi en redes sociales También De verdad que yo creo Que ha sido un exceso Que se han tomado Los medios de comunicación Con este tema Tan delicado Donde usted No conoce esa historia Nosotros no somos Ni estamos llamados Como medios A juzgar Ni a señalar a nadie No Porque posiblemente Gabriela Esté siendo señalada Por esto Pero hay gente Que es señalada Por otra cosa Exacto O hay gente Que tú no sabes Lo que es el interno Y si nos vamos A quien está mal Todos tenemos algo Donde nos señalen Porque lo que pasa Es que venimos A pintarnos como santos Y también le hablo A un público Que es seguidor A nivel de redes sociales Que nunca ha visto Un trabajo de Gabriela Que nunca le ha dado Un falo Y que ahora ellos Entienden Que tienen el derecho De hablar de esa muchacha De reclamarle Y de maltratarla Y de ir a su cuenta De Instagram Y ponerle un comentario Denigrándola Señora Ustedes no saben Lo que esa muchacha vivió Y yo no vengo A meter la mano en fuego Por nadie Porque desde Que comencé mi alocución Dije que yo no lo hubiera Hecho así Para mí Yo aunque sea En el último minuto Si me hacen la petición Yo voy Pero eso es Luigny O sea yo no soy ella Yo no sé Que vivió ella con él Porque gracias a Dios Yo tuve la presencia De un padre Y yo sé lo que es Tener sentimiento Por un padre O por una madre Pero en su caso Hay que ver Desde su silla Desde su asiento Que ella vivió Y de verdad Me choca Yo vi una entrevista De él con Manolo Que está viral Y de verdad A mí me choca Como él habló Me impactó Sí a todos Pero hay que ver Qué llevó a esa muchacha A eso Vuelvo y repito No lo veo bien Pero tampoco tengo El derecho de juzgarla Y de comenzar A martillarla Y de ensuciar La imagen de una muchacha Que uno ha visto Que siempre se ha manejado Como fuera de tueto lío Totalmente bajo perfil Irrespetuosa Yo no la conozco No sé cómo es su forma Pero nunca la he visto Metida en un bochinche Pero bueno Ha tenido Ha estado aquí con nosotros Sí pero digo De tratarla Y de compartir De tratarlo Exactamente Y esa Gabriela Que tuviste aquí sentada Hace como dos meses En promoción de algo Exactamente igual Sí Así de verdad Y hay muchas historias Aquí que conocemos Por ejemplo Recuerdo que por un tiempo Se le dio muy duro A Don Miguelo Se le dio muy duro A Bolín Pero al final señores Así es No conocemos las historias Ni qué tanto le afectan Yo conozco mucha gente Que no tiene buena relación Con sus padres Para nada Y le cuestiona muchas cosas Y nada La vida se encargará En su momento De hacerlo reflexionar No Ella en silencio En su casa Con su mamá O como sea Ella O va a reconocer O simplemente Le va a dar igual siempre Porque quiere Le va a dar Vi una Un video ahorita De Chanel Le Guisamó Ahí Chanel Que deje de estar juzgando Por lo view Se puso a decir En un video Y me voy a coger La demanda Si Se puso a decir Que si él la veía En la funeraria Que él la iba a sacar Y le iba a decir Que tú haces aquí Hipócrita Viejo no te metes en eso Al final Era tu amigo Y yo sé que Mucha gente De grupo de medios Telemicro Tiene Un acercamiento Una afinidad De corazón Porque Era un hombre genuino Me cuentan Que era una persona Excelente Pero no No hagas eso Porque primero No es tu historia Si Y ponerle a esa muchacha Entre esa encrucijada De si yo te veo Si yo Pero la madre Pero yo te voy a decir algo La madre de él Dijo que la perdona Esos ataques Que empezaron En redes sociales Salió de alguien De Telemicro Porque eso Por lo que veo Era un secreto A voces allá Y cuando empezó Y cuando empezó Y cuando empezó ese tema De que ella Que tiene que haberlo Que todavía no era público Y que los programas No habían hablado de eso Y ya habían comentarios Entonces eso empezó Allá adentro Y entiendo que De una manera u otra Es una falta de respeto Porque al igual que Víctor Gabriel Es compañero de ustedes Es talento De edificio Es talento Y hay que cuidarla Así es Pero nada Cada quien con lo suyo Yo soy amigo de Chanel Y condeno sus declaraciones Y no estoy de acuerdo Con lo que dijo Ni la actitud agresiva Y violenta Yo sé que Chanel Era muy pero muy amigo De Víctor Lo sé Me consta Pero fueron desacertadas Tus declaraciones Chanel Mira Ojalá tú puedas Reivindicar tus palabras Y pedirte perdón Porque ella no se merece Esa actitud violenta tuya Y te apuesto Que donde quiera que esté Don Víctor Don Víctor Pinales No iba a querer Esos ataques Para su hija Porque lo hubo Pero si no lo hizo Él en vida Entiendo Por eso mismo Si él la protegió Señores Pudiendo decir Quién era su hija Nunca pronunció su nombre Entonces que es falta De respeto Y de humanidad también Y miren Yo vi El reperpero Nosotros lo grabábamos Cuando terminaba Activando la mañana Ajá Nosotros grabábamos A las nueve de la mañana Y activando estaba De ocho a nueve Y Víctor llegaba siempre A las ocho y media Y se sentaba ahí A ver Activando la mañana Yo no me daba cuenta ¿Por qué? Porque yo me vine a enterar Igual que ustedes Hace unos días Entonces Ya yo me Ya yo empezó a calcular Y es verdad Víctor siempre estaba ahí Mirando el programa Llegaba muchos minutos antes Para ver a Gabriela Y Víctor es cierto La protegió Nunca lo mencionó Nunca se lo dijo A los compañeros Yo me enteré Por un compañero Fue cuando él empezó Enfermarse De ella Y empecé a estar Al cabo Pero de verdad Él ocultó eso Él nunca lo dijo Así Y en una declaración Le dijo Yo soy el culpable Yo me alejé Yo soy el culpable Yo me alejé De la mamá de esa niña En un momento Que ella me necesitaba Yo soy el malo Él lo dice Entonces señores Vamos a tratar No la maltratemos Es una lección Para todos nosotros Para muchos hombres Que tienen encuentros Con mujeres Nace una criatura Y quien paga Todo eso Es la criatura Se alejan Se desentienden Y cuando pasa algo Con la vida Que en este caso No aplica Pero conocemos Muchas historias Cuando los hijos Están grandes Que lo buscan Dice Ah porque ahora Soy pelotero Ah porque ahora Soy mecánico También es una lección Para los hijos De perdón Al final Cada quien vive Su historia Pero yo siempre Voy a decir algo Y no lo digo Por Gabriela Pero perdonar Te libera Sí Claro Perdonar Te ayuda A que tu corazón Sane Si hay alguna herida Lamentablemente Él no está en vida Yo solo pido Que Dios A esa muchacha Le dé paz Porque de que La va a necesitar La va a necesitar Hay un video De Miguel Alcántara Miguel Alcántara De unas declaraciones Justamente se parece Mucho a lo que comentaba Josema Y vi ahí ciertos comentarios De la gente Atacando De por qué Él está hablando Esto Que él no tiene Por qué decirlo Blah 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 Ahí Por eso es que me doy Cuenta de que Al parecer Era un secreto A voces Dentro de esta Planta televisora Y como quiera Y como quiera Como que se cuidó Mucho Todo explota Por la enfermedad De él Entonces Lo tenemos ahí Podemos escucharlo Vamos a escuchar Parte de las declaraciones De Miguel Alcántara Quien era compañero También de Víctor Pinales Allá en Grupo de Medios Telemicro Estaban en dos programas ¿Tú me puedes armar Ese rompecabezas? Claro De las cosas Tan misteriosas Que tiene la humanidad Dicen que Víctor Siempre estuvo buscando Su hija Pero hay un programa Que llama Activando la Mañana En el canal Que se grababa De 8 de la mañana 9 de la mañana Coincidencialmente El reperpero Se grababa De 9 de la mañana A 11 de la mañana Pero Se hacía En el mismo estudio Donde estaba Activando la mañana Y como Víctor Tiene la costumbre De llegar temprano Coincidencialmente Una escenografía Estaba frente a la otra O sea Un programa Estaba frente a la otra Donde se grababa Y Víctor Se sentaba Media hora A mirar Activando la mañana Pero todos sabemos Por qué lo hacía Bueno Ahí está Lo que José Me comenta En torno A la declaración De que Se ponía para verla Y Es triste ¿Alguna Otra novedad Yarixa De este tema? Tú sabes que El abogado Santeliz Dice que nos ha acompañado En varias ocasiones Hizo dos publicaciones En su cuenta de Instagram ¿Qué dice el abogado? Amablemente solicito A los manejadores De redes sociales Que dejen de estar usando El nombre de la periodista Y presentadora Gabriela Melo Para hacer un circo De mal gusto Respeten la privacidad De la presentadora De televisión Entonces luego Público Es recomendado A la comunicadora Y presentadora No responder nada Y guardar silencio Pero no aceptaré Ningún ataque Hacia su persona Bajo reserva De acciones Reitero De muy mal gusto Lo he hecho hoy Por Gilbert Goss Muy bien hecho Se refiere Yo creo que a Chanel Yo creo que por ahí Es que viene Por la actitud de Chanel Sí, claro No, no es Chanel Yo entré en su cuenta De Instagram Era un muchachito Morenito Gilbert Gómez Él es periodista Y él fue A la funeraria Y entrevistó A los hermanos De Víctor Y a la madre De Víctor Y estaba El muchacho Que participa Alguna vez Aquí en Power Que da informaciones Del mundo Del espectáculo Ellos Todo fue lo que hicieron Con la entrevista A la madre De Víctor Pinales Bueno Es un tema delicado Lamentablemente Falleció Yo creo que en este momento Lo que hay que pedir Es paz Para los familiares De Víctor Pinales Que al final Pasan un duelo Y están viviendo Un momento difícil Más que lo que pueda estar Viéndose a nivel De espectáculo Y de Gabriela Paz para su familia Y Luini Quiero hacerte un comentario Que quisiera Yo creo que ya lo he dicho aquí Pero lo repito otra vez Vamos Vamos a ir al médico Vamos a chequearnos Cuando tengamos Mira Víctor en agosto Estaba sintiendo dolores Y problemas de salud Y él le confesó A alguien allá Yo tengo miedo De saber Qué es lo que tengo Y él no fue a médico Y señores La vida de Víctor Se fue Entre diciembre y enero Fue un desgaste Increíble Nosotros vimos Su cambio En el físico Fue una cosa Que pasó Como de 20 o 25 días Y lo digo Porque en mi caso Particular A mí me cuesta Ir a los médicos A chequearme Exámenes de la próstata Toda esa cosa Uno le tiene como temor Y uno privando En hombres Y que como que se va a sanar Automedicándose Vamos a tener Como ojo a visor Y vamos a utilizar Esto que sucedió Lamentable Para que cambiemos Esa actitud De que tenemos Frente a la salud Es un tema delicado Yo no iba a recibir llamadas Pero quiero hacerlo Desde el punto de vista Es referencia De alguna persona Que tuvo situación Con un padre Que pasó por lo mismo Que pudiera servir Como un desahogo Estamos señalando El caso de Gabriela Pero hay mucha gente Que ha pasado por esto Y que está viviendo Eso también Y que está viviendo Eso también Entonces el que no se sienta Quizás le choque el tema Y no quiera llamar Va a nuestra cuenta De Instagram Arroba el show de Luis En una foto Que acaban de subir De este servidor Y ahí deja su comentario ¿Por qué lo hago? Porque los jueces De la doble moral Le han dado una avalanche Señores por aquí Sabemos de hijos Que los padres lo criaron Que no es el caso de ella Y estuvieron ahí Y hoy No le importa Donde están los padres Y cuando llegan A una cierta edad Lo mandan para un asilo Y nunca lo van a ver Es que se falla De parte y parte Siempre No es de un solo lado Por eso entiendo Que no se puede juzgar a Gabriela Nadie sabe Sabrá Dios Cuántas veces Ya necesitó a su papá Y no estuvo ahí Y en este momento Ella no siente Es eso de acercarse Hay que respetar señores Buenos días Buen día Buen día Adelante mi amor Tu opinión de este tema Delicado Muy delicado Solo el que no lo ha vivido Puede juzgar de esa forma Exacto Es tan difícil Es tan difícil No tener un padre presente Que hasta en la escuela Cuando dicen Hay reunión de padres Que uno sabe a quién llevar Uno se le va la lágrima Wow Sí Sí Hasta saber Que los amiguitos Y el papá está ahí Señora Una situación difícil Buen día Adelante Madre Quítalo del altavoz Mi vida Llama otra vez 809-338-1037 Buenos días Buen día Buen día Adelante mi hermano Ayer yo escuché un poco Del tema El cuadraté Sí Porque lo escuché también Ok Gracias Amelia Díame Que está como indignada Por eso Que yo quería llamar Entonces no tengo la oportunidad Sí Entonces Como dijo La señora Dígame anterior Solo el que no ha vivido eso Sabe cómo reacciona El vínculo Lo debe de crear El padre Porque él dijo De hecho en la entrevista Que él estaba muy joven Y no quería estar Como esta mujer Sí Esa niña no tenía La culpa de eso Él era más adulto Que esa niña Al momento Claro Claro Entonces A veces La gente no entiende eso La juzgan Pero no tienen Nadia razón Porque cuando ella No necesitaba El don del Estado Gracias Buena pregunta Hello Adelante Buenos días Bendiciones Amén Cuéntenos Respetando La situación de la chica Te quiero contar algo Baja un poco el volumen Mi amor Y disculpa O quítalo del altavoz Para que no se esté cortando La llamada Y podamos entender Tu mensaje Completo Ok Yo nunca tuve A mi papá Reciente conmigo Siempre mi mamá Ha sido mamá y papá Mi mamá Es una mujer profesional Y mi papá Lo fue también Sí Cuando mi papá Cayó en cama En situaciones de salud Mi mamá me decía Que fuera a visitar A mi papá Y yo nunca quise Al final Tomé la decisión De hacerlo Y pude verlo Dos o tres veces Antes del fallecer Y yo te puedo decir Que yo hoy en día Doy lo que no tengo Por volver a ver A mi papá Lo siento mucho Wow Lo sentimos mucho Mi amor Buenos días Que Dios te dé fuerza Buenos días Adelante Buen día Equipo le decía Sí Que la reacción Que le dio Es un reflejo De lo que le dolió Esa aceptación Y la falta Que estuvo de él Sí Wow Buenos días Buenos días Buenos días Luis Hola mi amor Buen día Sí Yo he escuchado todo Respecto El dolor que esa niña tiene Y la respeto Sí Yo me crié con un padrastro Desde los tres meses de nacida Sí Viviendo a unos cien metros De mi papá Hasta el día de hoy Pedí ayuda por universidad No me apoyó Lo vi ya a los catorce años Porque lo visité Ok Me dieron una pela por eso ¿Por visitarlo? Por el que tenía su matrimonio Sí, lo visité La relación era muy cercana Hoy en día está enfermo Muy enfermo Y yo voy A veces dura un año Pero voy Poco Pero voy Ok Bueno Pero al final Al final perdonaste Y ya como adulta Tomas una decisión propia De acercarte a él Lo que sí Gracias mi amor Buenos días ¿Por qué le dieron la pela? Su mamá Su mamá Su mamá Su mamá Porque fue a ver Porque fue a verlo Porque dice que vivía al lado Sí Sí 809-338-1037 Teléfono para Estados Unidos 347-442-9370 Buenos días Hola Buenos días Cuénteme Mira Yo pasé todo lo mismo Y dentro de los comentarios Que fue muy horrible La gente juzgando Que mi papá También se tuvo a morir Sí lo fui a ver Pero fue una decisión Que tomé yo Sí Realmente conocí a mi papá También porque mi mamá Era quien me llevaba a verlo Si no Yo no lo hubiese conocido También conozco a su familia Porque mi mamá Me llevaba a verlo O sea A ver la familia Vivimos muy cerca Él a mí nunca me ha visitado Yo lo iré a visitar Por mi decisión Repito Pero a ella yo no la juzgo Porque yo sé Lo que se siente Y también tengo una hermana Que es como ella O sea Ella está muy negada O sea Me refiero a que Si pasara lo mismo Mi hermana también Será lo mismo Es entendible Sí Es que no podemos juzgar O sea Ahí es que nosotros Estamos haciendo el hincapié Y mire como Le digo que los oyentes Que llaman vía telefónica De un programa Son totalmente Los que están vía Instagram Porque Por eso pedí Que el que no quiera llamar Para que se sienta libre Como yo entiendo Que hay mucha gente Que tiene a veces un teclado Y se atreve a quizás Ser un poquito más O se escuden un teclado O son más claros Entren al Instagram Dejen su opinión En base a experiencias Que posiblemente Hayan vivido En torno a este caso Hablamos de la situación De Gabriela Melo Y su padre O su supuesto padre Víctor Pinales Que lamentablemente Perdió la vida Y se cuestiona Si ella lo perdonó O no Más llamada Buenos días No es que el perdón Es una decisión Sí Claro Que debe Depende de ti Depende de sola Absolutamente De una De ti Entonces Señores Bajémosle Saludos Buenos días Adelante Voy a hablar de mi experiencia Adelante mi amor Tengo una experiencia similar Tal vez no tan fuerte Como la de ella Pero tengo mi situación Y lo único que puedo decir Es que es una relación Que no se cultivó Sí Eso es un vínculo Que no se creó Que no se dio Totalmente de acuerdo Gracias mi vida Buenos días Buenos días Luis mi equipo ¿Cómo están? Bien mi corazón Dale Mira Yo voy a hablar Como dijo la La anterior Que llamó Mi experiencia propia Mi padre Cuando Yo estuve pequeño Hice una situación Con mi mamá El cual Se dejaron ¿Verdad? Y eso ¿Qué pasa? Mi mamá En ningún momento No quitó El ver a nuestro padre Lo que no lo aceptó Que vaya a la casa Ok ¿Entiendes? Lo que Lo que sí Cuando Él llamaba Yo quiero ver a los muchachos Ah mire Su papá está en tal sitio Vaya ya O sea Pero también Hay que ver Qué trato Le dio la mamá De Graviela O sea Sobre él Tú me entiendes O sea Que él enseñó Que fue lo malo Otra cosa Que yo pregunto ¿Por qué Ella no llevaba El apellido de él? Gracias Gracias Él no la reconoció No la reconoció Creo que fue por eso Al ella nacer No estaba el padre presente Y entonces Tiene el apellido De la madre Eso le pasa A muchas personas Muchísimo Exactamente No es el caso de ella Hay mucha gente Que tiene el apellido Y pasan situaciones Hasta se lo quitan Yo conozco de alguien Que se fue Y se quitó el apellido Del padre Normal Fue a registro civil Y lo hizo Venimos en breve No se muevan Son las 8 o 2 minutos Los que quieran Seguir opinando Pues entran a la cuenta De Instagram Para nosotros leer El parecer De la audiencia En torno A este tema La plataforma La plataforma Que más pique da ¡Ay, Gabián! La caqueta tabana El show de Winnie Corporal ¡Ay, Gabián! ¡Ay, Gabián!